¡Suscríbete al canal! Comienza el análisis. El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley con medidas para paliar los efectos de los desahucios. Lo ha hecho finalmente sin alcanzar un acuerdo con el PSOE, quienes en cualquier caso esperan que se recojan algunas de sus iniciativas durante la tramitación parlamentaria. Los desahucios se paralizarán para aquellas rentas anuales inferiores a 19.000 euros para las familias numerosas con al menos un hijo menor de 3 años o dependientes a su cargo, deudores en paro y sin prestación por desempleo. Un día después de la convocatoria de huelga general, los sindicatos mantienen sus reivindicaciones. Desde el gobierno se ratifican en que seguirán tomando decisiones. El PIB de la zona euro ha caído un 0,1% en el tercer trimestre del año según Eurostat. Un dato mejor de lo esperado que sin embargo no evita la entrada en recesión. Ya saben que esperamos sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, arroba el análisis test. Están con nosotros esta noche en la mesa de la análisis, Ana Lara de ABC.radio. Buenas noches. Y Manu Pérez, de Canal Extremadura Radio. ¿Qué tal? Buenas noches, Rocío. Iniciemos la tertulia hablando de los desahucios. El gobierno central ha tomado medidas de urgencia, un decreto ley que ha decidido sin el consenso con el Partido Socialista después de tres reuniones. Parece que no hay intención o no hay argumentos para ponerse de acuerdo. ¿Cómo veis esta falta de consenso en este asunto tan delicado y que afecta a tanta gente? Hombre, yo creo que a partir de hoy el drama es menos drama. Es una situación que es muy compleja, pero quizá llevan tres años haciendo con este problema, dando negativas a unas soluciones que se estaban poniendo encima de la mesa y ha bastado que alguien se tire por la ventana para que ellos se hayan sentado en la silla. En tres días han dado una solución a tres años. La solución no es completa, por eso digo que el drama es menos drama, pero esto es una solución, no la solución. Los expertos hablan de que todavía, por ejemplo, el tema de la adacción en pago, el tema de la reforma de la ley hipotecaria no se ha abordado, pero bueno, al menos hay una solución encima de la mesa para las familias que peor lo están pasando. Por lo tanto, lo deseable es que a partir de ahora se puedan poner de acuerdo a partir del trámite parlamentario. Una vez que llegue ese decreto ley se llega al Parlamento, que se pueda corregir de alguna manera, porque de todas maneras, ahora ya saben, de Santa María, vicepresidenta del gobierno, ha dicho que todavía se está abierta a algunas modificaciones más que se puedan ir aportando a través de los grupos minoritarios del Congreso. Pero echáis en falta altura de miras, en este caso, del partido de la oposición, para llegar a un acuerdo en un asunto tan demandado por la sociedad española. Hombre, yo creo que es un asunto lo suficientemente importante como para llegar a acuerdos. No es que si no se llega a acuerdos en esto, que es uno de los principales problemas que tenemos actualmente, que el otro día la señora que se tiró por el balcón, que no ha sido la primera, que las últimas semanas hemos conocido bastantes casos, pues si no se empieza por este principio de acuerdo, ¿por dónde empezamos? Es cierto que, bueno, que sigue, que está abierto a modificaciones, a nuevas iniciativas. El Partido Socialista ha dicho que espera que se adopten alguna de las suyas, pero yo creo que para empezar, es lo que decía Manu, en tres días se ha hecho algo que exige mucho esfuerzo y que era necesario hace mucho tiempo. Consenso, precisamente, es lo que se ha pedido respecto a este asunto desde Extremadura. Vamos a escuchar al secretario general del Partido Socialista en Extremadura y al presidente del gobierno. En las fuerzas políticas, todas en general, pero especialmente el principal partido de la oposición, no puede estar en el regate corto porque ahora ya no hay la excusa de ninguna elección. Inténtese, cuando ese decreto ley que hoy se va a aprobar, llegue al gobierno, que se transmite como proyecto de ley, intentar incorporar algunas cosas, no solo de lo que tenga que decir el PSOE, de lo que tengan que decir también los demás. Efectivamente, la vicepresidenta del gobierno decía esta tarde que el decreto llegará al Congreso de los Diputados y que esperan introducir en esa ley propuestas de los grupos minoritarios y también, y sobre todo, ha dicho Soraya Sáenz de Santa María del Partido Socialista, que es con quien se han mantenido estas conversaciones. Sí, porque al fin y al cabo esto es como cuando tiene alguien una gripe, un enfermo, y te dan una aspirina, te va a aliviar los síntomas o te tomas un frenador, te va a aliviar los síntomas pero no te quita toda la gripe, entonces hay que esperar que pasen esos tres días, que el enfermo vaya mejorando. En este caso se dan dos años, se dan dos años de moratoria, y hay que buscar la manera, esto pues palía el problema, hay mucho, para sobre todo los que peor lo están pasando, hasta 16.000 euros de renta, 19.200 euros de renta al año, es una renta que, bueno, yo creo que es considerable para que pueda estar cubierto un número importante de personas. No se ha dado la cifra tampoco, eso habría que verlo, pero quizá lo que están abordando los expertos económicos es un aspecto que habría que considerar, para ver si es mucho o poco los dos años que se le dan de moratoria, y es que cuando alguien se queda en paro, no deja de pagar inmediatamente al banco, pasa un tiempo hasta que recibe unas prestaciones, cuando recibe las prestaciones es cuando ya deja de pagar al banco, cuando se han producido estos impagos, no es porque no quiera pagar, sino porque no puede, ¿no? Entonces, luego los bancos están siendo muy receptivos también, ya hay cierta sensibilidad a la hora de renegociar en la medida de lo posible, porque no les interesa tampoco tener mora en esos créditos. Entonces, ponle que a partir de los tres meses de impago es cuando llega la mora en el crédito, después se renegocia y se inicia el procedimiento de embargo. El procedimiento de embargo, que es un proceso complicado también judicial, puede durar como muy poco, dos años. Por lo tanto, el problema que estamos abordando ahora mismo hoy es para los parados del año 2009. Estamos hablando ahora mismo de gente que se quedó en el paro en 2009, que en 2010 ya empezó a no pagar, y ahora mismo en estos dos años es lo que ha durado el proceso de embargo. Entonces, ¿qué pasa con los parados de 2010, de 2011, de este 2012? Hay que buscarle también alguna solución y entonces, bueno, ahora como medida de urgencia está bien, pero yo creo que habría que dar algún paso más un poquito más adelante, no en tres días, claro. Es un proceso muy complicado que va a tener un efecto en la banca que al final seguramente repercuta en todos los ciudadanos. La banca ya se ha quejado esta tarde, decía que todo ha recaído en ellos, que todo el esfuerzo lo asumen ellos, pero bueno, es lo que... Yo creo que ahora mismo es lo justo. Se han puesto unas medidas, unos mínimos, unos topes, que bueno, decía Manolo, de los 19.000 euros anuales, que sea familia numerosa, con hijo menor de tres años, también algunos casos de violencia de género. Yo creo que para empezar está muy bien. Mejor que antes. Mejor que nada, desde luego, es esto. Que también es importante la renegociación de las hipotecas con los bancos, pues también, mismamente ayer teníamos un caso que se evitó un desahucio en Caja Extremadura, en Badajoz. Entonces, bueno, yo creo que un poco la conjunción de todo se irá evolucionando, que es el principio, bueno, pero por algo se tiene que empezar. Sí, sobre todo mayor sensibilidad de los bancos a partir de ahora, ¿no?, para evitar ese tipo de... También se ha aprobado un fondo de viviendas sociales de alquiler destinado a personas que han perdido la suya y no tienen ningún lugar donde vivir. Lo ha dicho la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. Se impone al gobierno la obligación urgente y rápida de crear un fondo social de viviendas. Un parque de viviendas destinadas al alquiler, a precios de alquiler bajos, muy razonables, para personas que han perdido su vivienda. Un parque de viviendas que saldría del denominado Banco Malo. Sí, esta es una de las partes... Se ha dicho, ¿por qué se están de desacuerdo? ¿Por qué a lo mejor no se han puesto de acuerdo partidos socialistas y gobiernos? Porque se estaba hablando de que tuvieran medidas con carácter retroactivo también, a los que ya han perdido la vivienda, que se les cubriera de alguna manera. Y con esta medida del parque social de viviendas, yo creo que es una buena medida en ese aspecto, porque la gente que ya se ha quedado con una mano adelante y otra detrás sin casa, a partir de ahora, con ese parque de viviendas, van a poder tener un sitio, una vivienda donde estar. Lo que pasa es que, claro, queda por concretar el alquiler, qué tipo de casa, cuántas... Pero claro, es que todo tan de urgencia que es imposible, imagino, concretar ahora mismo. Sí, de todas formas, siempre se ha dicho que hay mucha gente en la calle, o se quedaba mucha gente en la calle y había muchos pisos vacíos. Yo creo que es una buena medida. Lo que sí, se da la paradoja que quizás alguna familia que se quede sin vivienda pueda volver a la suya en régimen de alquiler. O sea, que es que va a ser... Eso por el tema de acción en pago, que es lo que estábamos diciendo. Que claro, en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, sí se tienda a eso, que es claro, entregas tu vivienda y no tienes que seguir pagando. Ya con eso se cierra ese crédito. Claro, es que la gente de a pie no puede entender eso. Hasta que no... Ha salido todo este problema. Antes no entendíamos que tú tengas una vivienda con tu hipoteca pagándola y que dejes de pagarla porque no puedas pagarla, la lleves al banco, el banco se quede con ella y tú encima de quedarte en la calle tengas que seguir pagando la vivienda. Claro, lo que pasa es que el banco dice bueno, pues tú te has comprometido con un interés, has firmado una hipoteca, luego hay que ver cómo se ha firmado esa hipoteca, lo de las cláusulas abusivas que venimos hablando. Bueno, vamos a pasar a otro asunto. Hoy es día de resaca de huelga general. ¿Cómo visteis la convocatoria de ayer? Bueno, pues claramente una manifestación importante en la calle de gente y claramente una gente que decidió ir a trabajar en su mayoría, salvo en la industria, en el resto de sectores, industria, educación, fueron los sitios donde más seguimiento hubo de esa huelga y el comercio donde más escasa fue ese seguimiento. Todo esto, bueno, quizá a mí la parte más de la huelga que uno de los aspectos que no ha pasado desapercibido y que no ha sido en Extremadura, pero quizá uno de los que luego ha dado esa imagen en la vuelta al mundo ha sido el tema de Cataluña, la agresión al menor de 13 años. Que la policía llegue a los mozos de escuadra, llegan a eso, a agredir a un menor y no sé, no es la imagen que si... El miedo era a ver qué imagen daba España con ese tipo de actuaciones. También por la noche en el entorno del Congreso hubo acercados, hubo incidentes. Ana, ¿facaso o no de la huelga? A ver, yo como convocatoria en sí, lo que decía Manu, no se ha secundado mucho si es la manifestación de por la tarde y para mí eso tiene una lectura muy clara. Y es que la gente está enfadada, quiere protestar, pero no se puede permitir en los tiempos actuales perder una parte del salario. ¿Creéis que solamente es un asunto económico, que los trabajadores no pueden permitirse perder un día de salario o es que no convencen las posturas de los sindicatos? También, en parte, yo creo que los sindicatos han perdido, como ya hemos comentado aquí muchas veces, mucha credibilidad porque ha habido unas situaciones difíciles tiempo atrás y no ha habido tanta manifestación. Pero yo, por ejemplo, ayer, sí pienso que la situación económica tiene mucho que ver porque la gente por la tarde sí ha acudido masivamente a las manifestaciones, solo había que ver Madrid, la cantidad de personas que había y por la mañana no era el mismo reflejo. Unos 35.000, ¿no? A ver, ese baile de cifras siempre ocurre lo mismo, no solo ayer. Yo creo que ya tienen todas las plantillas, tanto sindicatos como delegaciones del gobierno ya tienen las plantillas de cifras. Es que es tanta la diferencia, que siempre nos dan de un 17 a un 60%, de 20.000 a un millón de personas, eso como puede ser. Yo creo que también merecemos los ciudadanos, los trabajadores, que se diga la realidad, que tan difícil no puede ser, que es que es un baile tremendo, una diferencia tremenda. De esta manera, las manifestaciones de por la tarde también estaban convocadas por los sindicatos y sí han tenido seguimiento. O sea, que yo creo que la causa de que la gente haya optado por trabajar también yo creo parte de cuestiones económicas, cuestiones que a lo mejor, pues por determinada manera, creo que hoy en día, y cada vez se habla más de ello, habría que replantearse los métodos de protesta que se emplean. Quizá la huelga, pues no sé si ahora mismo puede ser un... Muchos dicen que sí, pero no sé si ahora mismo sería el método más adecuado, los resultados ahí están, ¿no? Si no hay un seguimiento masivo en la huelga, pero si es muy masivo en la calle, con manifestaciones, con muchísima gente, entonces a lo mejor habría que, no sé, quizá tendrían que hacer esa lectura los sindicatos... De hecho, ha pasado la huelga, hoy el escenario es el mismo que el del martes, podemos decir, ¿no? Es curioso porque quizá... Los sindicatos siguen anunciando reivindicaciones, manifestaciones, y el gobierno dice que seguirá tomando decisiones, con lo cual nada ha cambiado, podemos decir. Sí ha cambiado en Bruselas. Es curioso porque... Siempre una huelga se hace... Cuando nos preguntamos éxito o fracaso, depende de qué quieras valorar, ¿no? Si quieres valorar que ha habido gente en la manifestación, si quieres valorar que ha habido mucha gente en la huelga, o si quieres valorar por qué se hace una huelga, la huelga se hace para que haya cambios. En España, esta huelga no va a provocar cambios, al menos a priori, lo que dice el gobierno. Hoy de Guindo decía que no se van a plantear cambios económicos a raíz de esta huelga que se ha producido y de las manifestaciones. Pero en Bruselas, porque esta manifestación, no hay que olvidarnos, que también iba hacia Bruselas y hacia Alemania, en Bruselas sí ha habido cambio. Y salió Olli Rehn ayer, el comisario europeo, y decía que a España no se le van a pedir más esfuerzos en el año 2013. Eso es un alivio para el gobierno de Rajoy y para el pueblo español muy importante. Y es curioso que salga justo el día de la huelga a hacer ese mensaje a las cuatro y media de la tarde. Por lo tanto, es curioso que la respuesta sí que se ha dado en Bruselas a esta manifestación. Sí, lo que pasa es que la gente, ya aparte de no hacer más esfuerzos, parece que quieren que se afloje un poquito más la cuerda y eso sí que no se va a conseguir. Quiero decir, se tienen que tomar medidas y se están tomando que tampoco al gobierno le gustará porque no son nada populares. Pero bueno, actualmente no va a cambiar que si nos dejan respirar más a partir del 2013, bueno, por lo menos. Bueno, precisamente hoy hemos conocido un dato económico de la eurozona, un dato que confirma la caída del 0,1% del PIB. Un dato que aún siendo negativo, parece más positivo que el que anunciaban los expertos. ¿Qué os parece? Pues que vuelve a demostrar que Europa no ha encontrado todavía el equilibrio entre el crecimiento y el déficit, el control del déficit y que todavía vamos con este coche en marcha en el que no sabemos cuándo tenemos que pisar al acelerador, es decir, crear políticas de crecimiento y cuándo hay que frenar con controlar las políticas de gasto. Entonces estamos ahí entre el acelerador, el freno y el embrague que al final el coche se nos cala y lo estamos viendo. Estamos viendo que Europa no da con ese equilibrio y que a veces el rigor se está convirtiendo en rigor mortis y Alemania y Francia ya le están obviendo las orejas al lobo y ellos ahora mismo son conscientes de que pueden producirse entrar en déficit. Ahora mismo Alemania y Francia están creciendo, pero están creciendo menos y como sigan dejando a los países del sur solo con políticas de austeridad y apretándonos el cinturón desde arriba, ellos tendrán también que tomar alguna decisión de políticas de crecimiento porque si no, esto no hay solución o al menos así los datos lo están demostrando. Yo creo que es un dato que aunque no sea bueno también se esperaba un poco porque ¿cómo vas a esperar un dato positivo si el consumo está cayendo, si no hay inversión? Es imposible. Lo que sí, bueno, por lo menos... Pero tú lo dices, si no hay inversión por las políticas de crecimiento es que claro, no se hace un equilibrio. Todos sabemos que hay que controlar el déficit pero también hace falta un poquito de echar un poco de gasolina porque si no... Sí, sí, lo único que bueno, nos podemos quedar con el dato que dicen que en el segundo trimestre del 2013 se crecerá, se irá mejor la cosa, entonces bueno, nos tendremos que quedar con eso pero hay que cambiar, tienen que cambiar muchas cosas porque... Porque es que se empieza a ver la luz al final del túnel, ese horizonte de 2013, 2014 en el que coinciden... Yo creo que cada vez se va a extender un poquito más. Igual se dice el 2013, en el primer, segundo trimestre del 2013, quizás cuando estemos ahí digan, en el 2014, bueno, el presidente del gobierno ya hablaba antes de ayer del 2014, yo creo que el 2013 todavía es pronto. De esta manera ni los economistas se ponen de acuerdo, con lo cual es que claro, ni fueron capaces de prever la situación de crisis en la que íbamos a entrar, luego en 2009 parece que ya había pasado esa crisis que habíamos entrado en el 2007, otra vez se volvió a entrar en recesión, otra vez bajamos, arsubimos, otra vez... Que al final ni ellos mismos se ponen de acuerdo, por lo tanto es muy complicado de prever. Más asuntos, hoy junta de portavoces en el Parlamento extremeño, los socialistas han presentado una propuesta de ley para que los funcionarios extremeños recuperen de forma prorrateada en 2014 la paga extra de Navidad que se elimina este año. De momento Izquierda Unida y el PP han dicho que hay que analizar esa situación y que prefieren un dictamen del Consejo Consultivo. ¿Creéis que en este caso habrá acuerdo? Acuerdo, a ver, de momento no va a haber acuerdo porque se suspende, se queda en el Consejo Consultivo y ahora se queda suspendida esa decisión hasta que se tome por parte del Consejo una resolución decía Izquierda Unida y en parte no le falta razón, esto sería a partir de 2014 la medida, ¿no? Dice, bueno, qué prisa tenemos de tomar la medida ahora si no sabemos cómo va a ser, no, que todavía queda tiempo hasta el 2014 y hay que ver si hasta qué punto es legal o no o cómo, bueno, porque el Consejo Consultivo que haga esa, lo que sí que habría que pedirle es que no tarde tanto como el Constitucional por ejemplo con el tema del matrimonio homosexual o con otras medidas que tardan 7, 8, 10 años con el estatuto catalán. que puede tardar meses, por lo menos meses. Claro, pero una cosa son meses y otra cosa son años. Es una medida que bueno, de una forma o de otra ya la han anunciado el propio gobierno, que se estaba estudiando la fórmula para devolver esa paga extra a los funcionarios, a los empleados públicos. Sí, de hecho, su preocupación la última vez en el último pleno cuando se votó todo esto, cuando hubo el lío del error de votación de un diputado socialista, una de las razones que se esgrimía por parte del Consejero de Administración Pública era que si se votaba en contra no se podría devolver esa paga extra o habría que articular otro tipo de medidas, o sea, porque el Consejero dejaba claro que la paga extra se había suspendido, no suprimido completamente, por lo tanto, ya estaba en la cabeza del gobierno devolverlo de alguna manera, ahora el cómo es lo que tendrá que debatirse ahora cuando el Consejo Consultivo decida o cuando los tres grupos se puedan poner de acuerdo. De todas formas, bueno, lo que decía Valentín García esta mañana es que se podía haber dejado la iniciativa y bueno, esperar mientras tanto el informe del Consejo Consultivo. A mí lo que me parece que pedir este informe es como dar un poco de tiempo, alargar un poco en el tiempo por parte del Partido Popular y Izquierda Unida. Está bien que se consulte, pero es eso, como esperar un poquito de tiempo. Por otro lado, el Partido Socialista ahora presenta esta iniciativa cuando hace X tiempo fue ese partido el que redujo el sueldo un 5% y curiosamente cuando hace unos días también se votó en contra, efectivamente, por un error del diputado Rafael Lemus, pero que es todo así un poco complejo. En ese sentido podemos volver a hablar de los desahucios, la ley hipotecaria no es nueva y hasta ahora ha sido necesario tomar esas medidas de urgencia por la situación de alarma social que se estaba provocando, pero bueno, el Partido Socialista tiene mucho que ver en ese sentido. que no se alcanza un acuerdo. De hecho, ha tenido que pedir perdón incluso, ha pedido perdón por no haber tomado la decisión antes, que claro, es que esto pasa como por ejemplo con lo de la Unión Europea, que se toman, se hablan de medidas pero al final no se toman, vamos con retraso en todo y al final, claro, ¿qué tiene que pasar? Por ejemplo, en Extremadura que ha habido 1.300 desahucios desde el año 2008 para acá, 1.300 desahucios, son 5 a la semana, 5 desahucios a la semana, entonces, ¿por qué no se han tomado medidas antes? Pero de uno, de otro partido y de otro, al final, por eso decía tú antes al comienzo, se deben de poner de acuerdo, es que ahora se tendrían que quitar todas las capas partidistas, todos los partidos y pensar en el bien común de la sociedad que si no se pierde el cordón umbilical con la sociedad se está perdiendo por parte de la política y es normal que al final se haya considerado el tercer problema entre los ciudadanos porque no se toman decisiones para... Pasa con todo, siempre se trata de echar la culpa de decir no, es que me la ha dejado la herencia de tal partido con unos y con otros pero el resultado es que hay que hacerlo y si te tienes que poner de acuerdo ahora conmigo pues te tienes que poner es que es lo que urge y lo que hay que hacer. O como va a echar el gobierno pues mire, si no hay acuerdo en estos tres días lo hacemos decreto ley se aprueba en Consejo de Ministros lo malo que hubiera pasado hoy para la sociedad hubiera sido que no se hubiera llevado al Consejo de Ministros porque no hubiera habido acuerdo pues mira, no ha habido acuerdo pero nosotros lo aprobamos en Consejo de Ministros es diferente estar en el gobierno y estar en la oposición está claro. Un último asunto que quería comentar con vosotros es un suceso que ha conmocionado esta mañana a la ciudad de Badajoz a primera hora de la mañana se encontraba muerto en su despacho el superintendente de la policía local Juan José Venero bueno, ha sido un impacto ¿no? Ana para Badajoz Sí, ha sido un impacto de hecho, bueno, toda la mañana evidentemente en los alrededores de la jefatura la noticia se conocía pronto la han encontrado en torno a las 8 y media a las 9 de la mañana y a las 10 ya conocíamos algunos la noticia evidentemente siempre algo así conmociona, te impacta pero es que además este señor el aspecto o la imagen que teníamos todos de él y que tenemos es de una buena persona siempre con un trato muy respetuoso muy amable siempre al servicio de todos entonces parece que te choca más todavía ¿no? y bueno, ahí están se van a esperar los resultados de la autopsia pero bueno aunque no se quiera hablar de suicidio todo indica indica ahí porque evidentemente si ya se ha dicho que no hay segundas personas una triste noticia si yo creo que mañana a las 11 que es el entierro en Badajoz va a estar completamente lleno es que todos los que trabajaban con él todas las valoraciones que hemos ido escuchando han sido de que era una persona con la que era muy fácil convivir trabajar que era una persona afable que entonces noticias así conmocionan aunque no fuera una persona afable buena que en este caso sí que además lo era entonces son noticias que llaman mucho la atención Ana, Manu os tengo que despedir ya vamos a hacer una pausa para la publicidad enseguida vamos a entrevistar a Pedro Azedón al alcalde de Mérida y os espero la semana que viene muy bien muchas gracias hacemos una pausa volvemos enseguida en Tiendas Pavo encontrarás todo de todo trabajamos exclusivamente con las mejores marcas nacionales de moda hogar vestuario laboral y automóvil y gracias a la confianza de nuestros clientes hemos podido seguir creciendo y ahora estamos también en Plasencia no lo dudes lo que necesites lo encontrarás en Tiendas Pavo todo de todo ¿qué harás con el fluorescente y el plafón cuando ya no te sirvan? ¿tirarlos a la basura? ¿dejarlos en la calle? ¿llevarlos a un punto limpio? los aparatos eléctricos y electrónicos en desuso dañan el entorno llévalos al punto limpio o a la tienda si compras uno nuevo reciclar siempre es un punto Oro Graso productos elaborados procedentes de cerdos ibéricos con nuestra materia prima y un clima propicio para la crianza y elaboración de jamones y embutidos ibéricos una calidad avalada por la denominación de origen los jamones Oro Graso han recibido 15 premios Oro Graso el mejor jamón de Extremadura Ya estamos de vuelta en el análisis en esta segunda parte del programa vamos a hablar con el alcalde de Mérida Pedro Acedo muy buenas noches Hola, buenas noches Gracias por acudir a esta invitación de la Televisión Pública Estremeña Gracias a vosotros Vamos a empezar si le parece alcalde por lo último lo más actual hoy mismo se ha adjudicado el contrato para la gestión de la ciudad deportiva un contrato que tendrá vigencia por 25 años la semana pasada se adjudicó el contrato para el alumbrado público y está pendiente el del transporte es un nuevo modelo de gestión ¿en qué consiste este modelo? ¿cuáles son los beneficios y los perjuicios si los tuviera? Bueno es un modelo que llevamos en nuestro programa electoral un modelo que dio resultados durante 12 años que gobernamos esta ciudad y creo que a los ojos de todo el mundo está a los ojos de los vecinos de Mérida está cómo se transformó Mérida de hecho volvieron a confiar en nosotros hace año y medio y me imagino que fue por lo que hicimos en aquellos 12 años el modelo es sencillo ser austeros recortar gastos reducir perdón por lo tanto gastos y trabajar lo que podamos es decir en ese sentido también como nos ha dicho nuestro presidente nacional y presidente del gobierno de España Mariano Rajoy los consejos que dan todos los economistas de España incluidos los más cercanos al PSOE es decir que las empresas públicas municipales que sean deficitaria hay que liquidarla lo estamos haciendo gestiones como las de la ciudad deportiva que arrojan 700.000 euros de pérdida anualmente con este concurso no solo no nos va a costar nada a los demeriteses que no vayamos a la ciudad deportiva sino que encima vamos a ingresar del orden de los 72.000 euros de Canon y de IBI exactamente lo mismo podemos hablar de otra adjudicación pionera en España por cierto como es la energética como es la del mantenimiento y cambio de iluminación de toda la ciudad cambiamos 13.000 luminarias 13.000 luminarias con luz o led principalmente ahorramos además un aporte energético en cuanto a energía también tenemos que cumplir con la nueva normativa y en ese sentido no solo cambiamos 13 luminarias en toda la ciudad que hemos adjudicado a Endesa que ha sido quien mejor oferta nos ha dado esas 13.000 luminarias sino que se crea también empleo ya que hay una inversión de 3 millones de euros que hace la empresa adjudicataria con lo que ello significa de mano de obra durante casi un año y también un empleo fijo que es el del trabajo el de los trabajadores en definitiva que va a llevar ese mantenimiento de toda la iluminación de Mérida pero es que además ahorramos y así está adjudicado 200.000 euros anuales a la empresa es decir la empresa que se va a hacer cargo ya se compromete a que el ayuntamiento pague 200.000 euros menos anuales de lo que está pagando en este momento es decir el ayuntamiento le cuesta la iluminación para que todo el mundo lo entienda 1.800.000 euros en la liquidación del 2011 a partir de ahora van a ser algo menos de 1.600.000 euros eso firmado eso adjudicado y por lo tanto ese es el modelo ¿Decía usted que es un modelo en el caso de la iluminación pública pionero tienen ya constancia de que se vaya a llevar a cabo en otras ciudades? Sí así lo han dicho empresas que se dedican empresas del sector energético pero todavía está lo podemos ver por internet ahora mismo sí que ha habido ya algún experimento parcial de algunas ciudades pero una ciudad completa esta es la primera al final reducimos gastos Mérida estará mejor iluminada y lo que nos importa a todos que cuando paseos por las calles se vean bien nos guste la iluminación que haya y no gastemos menos ese es el modelo que llevamos a cabo en Mérida exactamente lo mismo que con la ciudad deportiva un modelo que pretende resolver la situación económica complicada en la que nos encontramos en la que se encuentra el país ¿cómo llevan en el plan de proveedores se están saneando las cuentas en el ayuntamiento de Mérida? bueno sí la estamos saneando sin duda alguna estamos hablando de ese ahorro energético estamos hablando que la ciudad deportiva que ahora no ingresamos nada sino que tiene un déficit de 700.000 euros anuales ya no vamos a tener que pagar nada encima ingresamos con la empresa de transporte exactamente lo mismo que la vamos a adjudicar dentro de pocas semanas porque al final hay que recordar a los vecinos algo clave que yo lo decía esta mañana hablando con medios de comunicación sobre la externalización de un servicio privatización en la gestión pública municipal que le puede importar al vecino de Mérida esa situación le importa porque ahorra ahorra dinero para el ayuntamiento o sea para el vecino pero lo más importante es que le dé la misma calidad en ese servicio y se la vamos a dar la misma calidad o más le vamos a dar mejor iluminación la ciudad deportiva se va a atender igual o mejor por profesionales en definitiva y yo creo que eso es lo que lo que estamos haciendo y lo que más importa Alcalde ¿cómo van a ser las cuentas del próximo año en la capital? Bueno el próximo año estamos preparándola pero lo que me preguntaba anteriormente es decir no hay que olvidar en ningún caso que cuando hemos llegado al ayuntamiento tenemos la mayor deuda de Extremadura algo que se sabe son datos que incluso se han publicado en todos los medios de comunicación hemos sido desgraciadamente el ayuntamiento que más deuda antigua tenía o sea que más hemos pagado más cantidad mayor cantidad de deuda antigua con 25 millones de euros como se sabe es decir porcentualmente y de cantidad absoluta 25 millones de euros hemos pagado a proveedores afortunadamente para ellos pero desgraciadamente porque anteriormente se demostraba que era el más en dudado de Extremadura y uno de los mayores en dudados de España eso pues irá un poco con la situación con el presupuesto que estamos preparando si estamos recortando gastos si estamos mejorando sin duda alguna la gestión de ingresos pues al final los resultados se van a ver por decir algún número ahora que estamos preparando los presupuestos en los dos últimos años hemos tenido un remanente negativo de tesorería que se dice en términos de intervención municipal o sea un déficit de 22 millones de euros yo aseguro que en este ejercicio será mucho menor mucho menor porque tampoco hay que olvidar cuando se nos dice en la calle sí pero los políticos la frase que la oímos en el momento que vemos a alguien que hable de la situación municipal administrativa de paro sí y vosotros no bueno pues yo tengo que decir y ahí están también los datos que el ayuntamiento de medida ha hecho esos deberes también con los políticos la decisión que tomamos en el vivir pleno fue una reducción drástica en la asignación que tienen los grupos políticos o sea los 25 concejales que tiene este consistorio que tiene el ayuntamiento solo en esa cantidad ¿se plantea el ayuntamiento aplicar el decreto del gobierno central que permite despedir a empleados públicos si fuera necesario? bueno pues ahora le contestaré y termino que qué pasa con los políticos de ayuntamiento de medida que es lo que le estaba diciendo solo en el primer pleno de 25.000 euros mensuales lo pasamos a 2.000 euros mensuales es decir que al cabo de los cuatro años ahorramos solo con los políticos 1.500.000 euros aproximadamente pero es que había nueve altos cargos y quedan dos altos cargos es decir la decisión en cuanto a los políticos ha sido de reducción clara y tajante 4 millones de euros en esa reducción a los políticos con respecto a lo que ganaban anteriormente y ahora le contesto también a la pregunta que ojalá le pudiera decir que no se lo plantea pero si se lo plantea porque no tenemos dinero suficiente para pagar a mil empleados que tiene el ayuntamiento de Mérida mil nóminas que tiene la ciudad de Mérida con cargo al ayuntamiento es decir que no tenemos esos ingresos para pagar tanta nómina es decir que para que se hagan una idea tenemos más nóminas que el ayuntamiento de Cáceres con cerca de 30.000 personas vecinos menos es insostenible y tenemos que tomar alguna decisión vamos a todos los planes de empleo ahora vamos a tener 109 personas más que se están contratando es decir vamos a apostar por el empleo y apostamos por el empleo toda la gente que podamos pero en cuanto al personal fijo al personal laboral que no son funcionarios hay que hablar claro una persona que entra en el ayuntamiento es una persona sin hacer oposición temporalmente no se puede quedar en un ayuntamiento eternamente eso es un error que tienen que pagar los vecinos con sus impuestos pero sobre todo que el ayuntamiento de Mérida salvo que subamos los ingresos perdón los ingresos a través de doblar los impuestos no puede con esa no militar por lo tanto si se plantea la posibilidad de ajustar su plantilla porque en este momento es excesiva para los ingresos que tenemos mire eso sería otro aumentar mil personas más pero no tenemos ingresos para pagar a tanta gente desgraciadamente vamos con otro asunto lleva usted mucho tiempo lleva un año en el gobierno pero se lleva esperando desde hace mucho el estatuto de capitalidad de Mérida ¿en qué situación en qué estado se encuentra ese proceso? bueno el estatuto de capitalidad venimos hablando desde desde que yo empecé en el ayuntamiento prácticamente en 1987 que estaba en la posición obviamente posiblemente se volvió a hablar esa banda vuelta pero yo creo que ahora por fin entra en una etapa compulsiva y seria de que se ha aprobado el presidente del gobierno de Extremadura Antonio Monago ya lo dijo públicamente en el ayuntamiento cuando lo invitamos a estar con nosotros al principio de la legislatura y de la corporación municipal y nos dijo que empezáramos a trabajar estamos trabajando todos los políticos del ayuntamiento de Mérida todos los grupos políticos para llegar a acuerdos para llegar a acuerdos ¿cuáles van a ser las claves del estatuto de capitalidad? hay muchas claves pero yo digo algunas las que ve todo el mundo con más claridad ahora que hemos tenido pues digamos que esta huelga general que la semana pasada tuvimos una manifestación que la otra tuvimos tres que la anterior tuvimos cuatro es decir que aquí hay manifestaciones al ser capital autonómica la capital de todos los extremeños cada día eso significa que hay que tener más policías locales eso significa que hay que dar más servicio de recogida de basura de tantas cosas ese cargo de esa policía local especial para regular el tráfico para tantas cosas por el hecho capitalino por el hecho de que Mérida es la capital extremeña pues tendrá que colaborar todo el mundo en que eso sea así en que tengamos unos servicios dignos propios de la capital autonómica eso por decir un ejemplo en ese sentido que todo el mundo entiende exageremos la nota es decir que hubiera aquí tres manifestaciones todos los días quien paga la policía local que tiene que estar para atender esas tres manifestaciones todos los días lo pagan en este momento solo los vecinos de Mérida es decir es una colaboración en ese sentido pero también hay muchas más cosas Mérida es patrimonio de la humanidad pero sobre todo por el hecho de ser capital económica sobre todo no, no, de servicios no, no, económico pero los servicios tienen un coste claro pero sobre todo que hay que dar los servicios y los servicios no se van a hacer gratis pero a mí me gusta más decir que hay que atender a la gente que viene aquí es decir Mérida tiene claramente vocación de servicio en ese sentido hay que tener una ciudad no solo para los ameritenses bella, verde, agradable con entradas por las autovías que vienen en muchos casos a las diferentes consejerías es decir yo le cojo una colaboración como ocurre en otro sitio el más claro ejemplo y más cercano a Mérida es el de Santiago de Compostela que es la única ciudad como Mérida que sin ser capital de provincia es capital autonómica y tiene ya ese estatuto es decir es un instituto de colaboración de servicio y por ahí queremos enfocarlo y queremos entendernos y nos vamos a entender con todos los grupos políticos porque si nosotros forzamos esa maquinaria y llevamos el estatuto solo como lo llevamos en otra fecha pues posiblemente no tenga éxito u otros lo echen para atrás cuando pasen los años Hablaba usted de los servicios que necesita una capital se refería por ejemplo a los policías que tendrían que intervenir en manifestaciones el tráfico claro hay un conflicto con la policía local a cuenta de las horas extras que tienen que trabajar el juzgado se tiene que pronunciar bueno asegura que que no están obligados a impartir a ejercer a dar esas horas extra usted mantiene la postura que puede ocurrir en este asunto yo mantengo la postura de la ley es decir ahí hay un matiz digamos que la discusión empieza cuando empezamos nosotros a gobernar la que usted plantea digo de horas extraordinarias servicios especiales en definitiva que hay que dar a los vecinos de Merida y a todos los que nos visitan como hablábamos antes pero antes tenían esos servicios especiales desde principio de año hasta final de año un complemento digamos económico a todos los policías locales de Merida ese complemento económico para que todo el mundo lo entienda son unas horas extraordinarias aparte de su servicio se pagaba todos los meses si hiciera o no si hiciera un servicio concreto al final se hacía pero si hiciera o no se hiciera y había que ahorrar de horas extraordinarias necesariamente es decir lo primero que había que ahorrar antes de prescindir de alguna persona ahorrar en horas extraordinarias y es lo que hicimos a continuación lo que decidimos es cuando hubiera que hacer algo concreto que requiriera más policía o hubiera pues una tempestad especial lluvia o una semana santa donde hubiera más policía los llamamos a los policías les pagamos esas horas obviamente y así es como dice y es lo que dice la ley y dice la ley en concreto y es por lo que digamos la sentencia no a los policías sino a un policía que es el que ha ido al juzgado o le da la razón es que si no cumple con la seguridad que entiende el juzgado en este caso pues entonces no puede hacer o no está obligado el policía a hacer esas horas y ahí está el matiz es decir si hay una semana santa en Mérida o cualquier otro evento en Mérida y el alcalde la corporación el equipo de gobierno entiende que puede puede existir una cierta inseguridad en el tráfico por ejemplo que hago yo si la policía no quiere hacer horas extraordinarias si yo entiendo y es lo que he aclarado si yo entiendo que hay inseguridad si yo entiendo que hay inseguridad seguiré llamando a ese policía ese es el matiz de seguridad o no seguridad en todo caso las horas son voluntarias y yo en aquella ocasión ya les invité a que hicieran esas horas voluntarias pero pagadas obviamente Una última pregunta que le ruego me responda muy brevemente ¿Cómo imagina Mérida dentro de 10 años por ejemplo? Pues la imagino similar a como está en estos momentos la imagino verde agradable iluminada y sobre todo la imagino con más trabajo la imagino siendo como es una ciudad patrimonio de la humanidad una ciudad única la capital de todos los extremeños pero sobre todo con más empleo con más empresas y más trabajo en definitiva Pedro Acedo Alcalde de Mérida muchas gracias por acudir a esta invitación Gracias a vosotros siempre Vamos a conocer los titulares en la prensa digital a esta hora de la noche El diario y hayan muerto por arma de fuego en su despacho al jefe de la policía local de Badajoz El periódico de Extremadura Gallardo herido al caerle encima una puerta de 100 kilos descolgada por unos trabajadores En prensa nacional El País el gobierno acota a casos extremos la protección contra los desahucios El Mundo la banca se queja de que cargarán en exclusiva con las medidas antidesahucios y por última vez un testigo afirma que los Mossos denegaron el auxilio al menor herido Con la prensa digital nos marchamos Mañana más análisis que descansen Buenas noches ¡Gracias!